hola amigos de youtube yo soy montouch y el día de hoy voy a responder una pregunta que me han hecho muchísimas personas que será la siguiente porque se baja el brillo de mi dispositivo cuando estoy jugando la respuesta es porque el dispositivo se comienza a calentar por lo mismo estar jugando cuando el dispositivo llega a un cierto punto el brillo comienza a reducir para evitar que se queme o se descomponga quizás el que se baje el brillo no sea una gran ayuda para que el dispositivo se enfríe pero si es un aviso de que el mismo dispositivo se está sobrecalentando aquí la mejor solución para todo esto es que si van a jugar pongan un ventilador a un lado de su dispositivo de esta manera el brillo nunca se bajará y el dispositivo siempre estará fresco yo desde que utilizo este ventilador ya no he tenido problemas con el brillo ni con que se caliente el dispositivo espero que con esto que les acabo de decir haya quedado claro el porqué es que se baja el brillo cuando están jugando y bueno amigos ha sido todo por hoy si te gustó el vídeo dale me gusta y si puedes suscríbete si tienes alguna duda o pregunta házmela saber acá abajo en los comentarios y yo con gusto te responderé bueno nos vemos en la próxima gracias bueno nos vemos en la próxima por qué por qué b Chau.